Hola likeers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis super, super, super bien y bienvenidos un día más a mi canal. Ayer os subí en Instagram una story en el que pues os pregunté si queríais hacerme alguna preguntita para este vídeo y me habéis dejado un montón. En total he escogido me parece unas 16, a ver, sí, 16 preguntitas que las tengo todas apuntadas aquí y vamos a responderlas. Deciros que todos estos vídeos de los cuales respondo preguntas las tenéis en una carpetita, ya que si entráis a mi canal podéis ver pues todos los tipos de vídeo organizados en listas de reproducción. Este vídeo estará en una lista de reproducción que se llama Sobre mí, así que si queréis ver los antiguos preguntas y respuestas estáis invitados. Y deciros que personalmente me he preparado un café porque vais a ver el vídeo de una persona muy intensita hablando sobre temas intensitos. Así que sin más dilación, he empezado a escribir el vídeo. La primera pregunta así un poquito más introductoria es ¿Quién eres? Y me encanta esta pregunta porque me hace, no sé, como cierta ilusión de alguna manera. Ya que yo tenía un profesor de filosofía que nos decía que la pregunta adecuada para hacer a alguien no es ¿Quién eres? Sino ¿Qué eres? Y que no te puedes limitar en decir, soy un estudiante, soy Berta, soy Berta y tengo 18 años. Porque de alguna manera es como inexplicable todo lo que somos, o sea, no hay palabras que abarquen lo que somos. Sé que suena súper filosófico, pero si lo pensáis es cierto, o sea, yo podría decirte, soy Berta, tengo 18 años, signo sagitario y estudio humanidades. Pero eso no abarca todo lo que soy, así que soy Berta y tengo 18 años y lo demás ya lo iráis viendo. ¿Crees en el destino? Personalmente sí creo en el destino, no creo en el destino de una manera súper, no sé cómo decirlo, no creo que todo esté escrito, antes sí que lo pensaba, no soy tan, no sé, no llego hasta este punto. Pero sí que creo que de alguna manera todo lo que hacemos pasa por algo, entonces si todo lo que hacemos pasa por algo es porque tenía que pasar, por lo tanto para mí esto es el destino. Yo creo que cuando conoces a alguien estabas como predestinado a conocerlo y que cuando tienes que hacer algo pero a último momento no ha pasado es porque no tenía que pasar. Entonces esta es mi manera de interpretar el destino. Esta pregunta me encantó y la verdad es que evidentemente la he querido responder porque lo he mencionado un par de veces y os habéis quedado un poco locos, ¿vale? Y es, sí, somos energía. Yo antes no creía en nada de esto, era agnóstica pero descartaba todo tipo de religión, ideología, o sea, yo todo lo que era creer en energías. Decía, tú estás tarado de la cabeza, de verdad os lo digo, o sea, antes era como muy ignorante, muy de mente cerrada. Pero realmente pues empecé a interesarme por esto cuando, bueno, pues me introdujo el tema mi tía, había un mosquito. Y sí, realmente creo que todos somos energías, todos tenemos una aura diferente. Es muy simple, o sea, yo lo que pienso es, porque hay personas que sin conocer ya es como que no te atraen, ya te traen un que dices, no, no me acaba de gustar. Es muy simple, es porque tu energía no fluye con la suya, porque te trae como malas vibraciones y son esas personas las que intento evitar de alguna manera. Sí que es cierto que le doy como una oportunidad a todo el mundo, evidentemente, porque no debes guiarte por tus prejuicios. Pero sí, o cuando conectas con alguien, o sea, hacemos lo al revés. Cuando conectas muchísimo con alguien es porque vuestras energías conectan entre ellas, porque de alguna manera fluyen entre sí. Entonces yo lo más importante no creo que sea si somos energía, sino el hecho de buscar la energía que fluya con la nuestra y que nos traiga vibraciones positivas. El hecho de rodearte de personas que te traigan energías bonitas, que sus vibraciones sean bonitas, te alegren. Para mí eso es súper importante porque de alguna manera pues influye su energía sobre la tuya. Sé que suena todo esto súper místico, ¿no? De alguna manera, pero realmente sí que creo así y lo creo desde hace mucho tiempo y yo me guío por eso. De hecho existe una frase que a mí personalmente me encanta que dice, sea la energía que quieres atraer. Y totalmente, o sea, debes ser justo lo que buscas. Y yo pues intento siempre dar el máximo de mí, es evidente que no siempre se puede porque todo el mundo tiene días malos y bajones y cosas, pero sí. Vale, esta pregunta me parece extremadamente interesante y de hecho quiero hacer un vídeo acerca de ello porque creo que es un tema súper extenso e importante. Que en resumen sería, ¿cómo llevar un uso más consciente de las redes sociales? ¿Crees que las redes sociales pueden llegar a dañarte? Y es que no sé ni por dónde empezar. Primero os recomiendo dos vídeos que me vi enterísimos y que me han ayudado muchísimo a mejorar en este aspecto. Primero, primeramente el de Teresa Sanz, ¿vale? Que habla sobre los influencers, todo este mundillo, el daño que puede llegar a causar las redes sociales, etc. Y después, que se hizo más tarde que el de Teresa, el de Irene Nortes, que básicamente se llama exactamente como la pregunta, ¿cómo llevar un uso más consciente de las redes sociales? Recomiendo mucho que veáis estos vídeos porque hablan exactamente de esto y yo tengo que resumirlo porque si no sé que me va a quedar un vídeo de una hora. Las redes sociales pueden llegar a hacer mucho daño y a mí me han llegado a hacer muchísimo daño y lo admito y de hecho me avergüenzo de alguna manera. Por miles de motivos, porque al final te comparas, siempre te comparas. Porque existe como la ideología de que todo lo que se muestra en redes sociales es cierto y lo que no se muestra ya no existe. Y no solo de esta manera, sino que hay muchas personas que veo que me dicen, estoy súper rayada porque acabo de empezar un canal y no crezco o veo chicas en YouTube, TikTok, de seguidme porque mis sueños tienen un montón de seguidores y yo pienso ¿De verdad le dais importancia al número de seguidores? En serio. O sea, yo es una cosa que antes le daba mucha importancia y antes me refiero a cuando empecé en el canal pero que ahora me da exactamente igual. O sea, por no decir que no sé ni cuántos suscriptores tengo ahora pero quiero decir, me da pena por esas personas que se piensan que el número de seguidores les va a hacer mejorar como persona o les va a hacer crecer como persona cuando tener a seguidores detrás tuyo no te va a hacer ni mejor ni peor que nadie lo más probable es que no te cambie la vida porque tampoco... no quiero mandar un mensaje negativo que conste pero quiero decir, es como que de alguna manera las personas se piensan que los seguidores te dan un poder que te permite hacer lo que no puedes hacer sin ellos. Entonces es como que creas un círculo vicioso de joder, quizás no estoy haciendo bien mi trabajo, ¿por qué no gano suscriptores? ¿por qué no gano seguidores? ¿será que no lo estoy haciendo bien? Y de alguna manera intentas mejorarte, mejorarte, mejorarte hasta que llegas a un punto en el que es que estás haciendo cosas que tú no quieres hacer o sea, lo estás haciendo en contra de tu voluntad simplemente para gustar, para llegar a más gente para tener un alcance y eso es lo que creo que es tóxico. Es eso exactamente. O sea, las redes sociales como tal no se crearon con ese uso, pero es el uso que le damos nosotros y cuando nos empezamos a comparar cuando empezamos a darle más importancia a las redes sociales que a nuestra propia vida cuando hacemos cosas que no haríamos nunca simplemente para ganar suscriptores, en ese momento es cuando las redes sociales son tóxicas. Y es por eso que, no sé, o sea, yo cada vez alucino más con los vídeos que se hacen en YouTube, o sea, es como que un vídeo se hace viral, todo el mundo lo está haciendo para ganar un poco más de seguidores, como si los seguidores te cambiasen la vida. Evidentemente que si eras una persona normal y un día llegas a la fama, la vida te va a cambiar porque te van a llegar nuevas oportunidades, pero no te va a dar ningún poder por encima de nadie. Quizás viajes a las maldivas, pero tus problemas van a seguir dentro de tu cabeza. Por lo tanto, sí, creo que es muy interesante este tema, que hay miles de puntos de vista y miles de contrastes también y que me parece muy curioso y me gustaría hacer un vídeo, así que si queréis que haga un vídeo sobre esto más extendido, pues yo encantada. Creo que esta es una de las preguntas que más se repitió y me duele realmente, pero es cómo llegué yo a tener autoestima. De esto creo que he hablado un par de veces y bueno, yo lo vuelvo a repetir porque sé lo que es no quererse y es una mierda, hablando claro. Yo el año pasado ya os lo dije, ¿vale? O sea, tenía... Es que no existía mi autoestima y me miraba en el espejo y era como terrible y me pasaba lo que os acabo de decir, que me comparaba con absolutamente todas las chicas y a todas les veía algo que yo no tenía. O creía verles algo que yo creía que no tenía yo. Yo lo tenía todo y era ciega en ese momento y no lo veía. Y siempre que creía más de lo que yo tenía. ¿Y cómo llegué a tener autoestima? Es que tampoco sé decir, o sea, yo no fui a ningún psicólogo, lo cual me arrepiento porque sí que es verdad que si hubiera ido todo ese proceso hubiese sido no solo más fácil, sino más rápido. No sabía decir en qué momento empecé a tener autoestima. Supongo que al final es deshacerte o marchar de la vida de ciertas personas que al final pues no te hacen ningún bien. Tú puedes querer muchísimo a alguien, pero al final si tu paz mental no está bien, debes tomar una decisión y decir, mira, me quiero más a mí que a esa persona. La quiero muchísimo a esa persona, pero ahora mismo yo me merezco estar bien. Y creo que fue a partir de distanciarme de ciertas personas que empecé a valorarme un poquito más porque es que sé que cuesta muchísimo distanciarte de ciertas personas porque las quieres y te piensas que sin ellas no vas a ser nadie. Pero es cuando te separas y ves que sin estas personas eres feliz cuando te valoras de verdad. Y yo creo que lo que nos falta a muchas personas es ese click de decir, jope, me valoro y esto lo estoy haciendo por mí. No lo estoy haciendo por él o por ella. Lo estoy haciendo por mí porque me valoro y porque ya he soportado suficiente dolor. Y yo hice esto y fue como una muestra de amor tan bonita para mí. O sea, me llegó tantísimo. Estuve tan orgullosa de haber hecho eso en plan, joder, Berta, lo has soportado y te pensabas que nunca lo ibas a hacer y aquí estás. Hacer esto y luego pues empezar a hacer cosas que te llenen a ti sin importar la opinión de los demás. Que te guste hacer vídeos, haz miles de vídeos, públicalos, que da igual lo que piense la gente de ti. Si a ti te hace feliz, empiezas a dibujar, escuchas música que te apasione, que te transmita buenas vibras. Yo recomiendo siempre Lágrimas de Sangre. Es un grupo, es el grupo, ya os digo, que me ha ayudado siempre en mis malos momentos y es un proceso muy lento. Pero sí, yo creo que es ese click de decir, lo hago por mí porque me valoro y porque me lo merezco. La sexta pregunta dice, ¿qué es lo que más has reflexionado durante esta cuarentena? Y la verdad es que yo soy una persona que piensa mucho, o sea, soy la definición de overthinking, soy yo, o sea, siempre me he comido mucho la cabeza y pienso mucho. Evidentemente piensas en cosas positivas y mejores en algunas cosas, pero el hecho de estar encerrada pues también te hace darle vueltas a cosas que es que han dado demasiadas vueltas, que deberías olvidar ya. Entonces reflexionar es que he hecho que soy muy afortunada. Me he dado cuenta de que soy extremadamente afortunada, no solamente porque toda mi familia está sana, sino porque tengo cada día en la mesa comida porque tengo galefacción, porque tengo agua y me puedo duchar y tengo luz y si me aburro puedo ver Netflix. Cuando hay personas que o están en la UCI ingresadas o han perdido a familiares, me he dado cuenta de que quiero más a las personas de lo que yo me pensaba. O sea, a veces pues no eres consciente de cómo quieres a alguien hasta que ya no puedes decírselo, no lo tienes al lado. Y realmente también he descubierto que mi pasión es YouTube, que me gusta mucho hacer vídeos, que me hace extremadamente feliz. Y sí, yo creo que también forma parte de mis reflexiones. Vale, esta pregunta me encanta y dice que si creo en la ley de la atracción. Por si no lo sabéis, os lo explico. La ley de la atracción básicamente dice que si tú proyectas algo que quieres conseguir, de alguna manera esto va a llegar a ti. O sea, es como que tú atraes una energía hacia esa cosa que va a acercarte el azate. Definitivamente creo en esto. O sea, os he dado la chapa con el tema de las energías, etcétera. Es obvio que creo en esto. Es lo de siempre. Para mí es un círculo. Si tú proyectas algo y te lo crees y evidentemente no te va a caer del cielo, ¿vale? Y te esfuerzas y no paras y no paras y te repites que lo vas a conseguir porque te lo mereces, porque es tuyo. Al final va a llegar de alguna manera u otra. Tardará más o menos, pero va a llegar a ti. ¿Qué es para ti la felicidad y qué cosas consideras esenciales para ser feliz? No sé describir lo que es para mí la felicidad porque es algo demasiado complejo, como la primera pregunta de quién eres. O sea, creo que no existen palabras para abarcar lo que es la felicidad. Y antes decía que la felicidad son momentos, pero no creo que sea necesariamente así. O sea, tú puedes ser feliz simplemente por el hecho de valorar la suerte que tienes. Y si eso te hace feliz... Así que no sé, realmente me cuesta muchísimo, pero cosas esenciales para ser feliz para mí es muy fácil decirlo. Lo primero y lo más importante, y a muchos parecer egoísta, paz mental. Yo creo que eso es básico, o sea, tremendamente básico porque puedes traerlo todo, pero si aquí no te deja descansar, nunca vas a poder valorar estas cosas que tienes. Así que sí, lo primero, paz mental. Y después lo que he dicho, rodearte de personas que te transmitan buenas vibraciones, que no te quiten tu luz. Yo creo que con eso es suficiente. O sea, lo demás, mientras tengas salud, la familia esté bien, los amigos estén bien, y tú estés bien contigo misma, ¿qué más da el dinero? ¿Qué más dan los seguidores? Si lo más importante ya lo tienes. Bueno, ya después, si podemos hacer algún viajecito con la familia o amigos, pues ya, felicidad absoluta. ¿Qué le dirías a la Berta del pasado? Este he querido ponerla, es la única pregunta personal. No, luego hay otra. Porque me parece súper interesante, porque el otro día pues estaba leyendo un hilo de Twitter que hacía la misma pregunta, y yo sin lugar a dudas me quedaría con... No dejes que te traten tan mal. O sea, simplemente le diría esto, iría y le diría a Berta, no dejes que te traten tan mal. Le daría un abrazo y le pondría un espejo y le diría, mírate, o sea, ¿de verdad te piensas? ¿De verdad estás infravalorando a esta persona? Eso es lo que le diría. Vale, luego me habláis sobre el hecho de que me cambié de carrera, qué implicó, qué me hizo llegar hasta todo esto, y no lo voy a responder en este vídeo. Me gustaría hacer un vídeo exclusivamente hablando de esto, así que si os interesa el tema, pues me lo dejáis en los comentarios y yo os lo voy a... voy a responderlo. Pues porque es algo que sé que da mucho miedo, a mí en su momento me daba mucho miedo, porque, bueno, soy una persona que... Tengo mucho miedo al fracaso, ¿vale? Y al hecho de decepcionar a mis padres, pero que al final pues es lo mismo de siempre, o sea, es un ejercicio de autoestima de decir, me lo merezco, quiero cambiarme de esto y porque me valoro me voy a cambiar y no voy a hacer cuatro años haciendo algo que no me gusta. Entonces sí, voy a hacer un vídeo de todo esto más tarde, ¿vale? ¿Qué haces cuando necesitas desahogarte? Pues desahogarme. Es tan siempre como eso, yo siempre lo diré, no puedo llegar a comprender las personas que se lo guardan todo, pero porque siempre he sido la típica persona que lo cuenta todo, que cuando necesita llorar, llora sin ningún tipo de problema, no es algo que me avergüence, no es algo que me haga sentir más vulnerable, al contrario, es una terapia realmente y que a mí me sirve porque de alguna manera es como que me libero de todo ese peso y siempre digo lo mismo, a mí me gusta hablar de todo con todas las personas, entonces si lo intento contar al mayor número de personas posible, no siento que me haga pesada, la verdad, o sea, es un problema y al igual que a mí me gusta escuchar los de mis amigos, pues también a ellos les gusta escuchar los míos, que para algo están, ¿no? Y sí, cada uno me aporta su visión diferente y intento juntarlo y así de alguna manera es como que relativizo el problema, que es algo que no hacía antes. O sea, yo antes me rayaba y era como que me frustraba muchísimo, me centraba en ese pensamiento negativo y a partir de aquí pues te empiezas a machacar y a decir no valgo para nada, encima soy una infantil porque lloro, es que le doy muchas vueltas a todo y si encima tienes a una persona que te lo va recordando y que te va diciendo, o sea, si te vas viendo esas personas al lado, que te van diciendo exagerada, dramática, le das muchas vueltas a todo, qué vergüenza, eres bipolar, no, no vayan a ayudarte, entonces hablar con personas definitivamente sano. Esto me encantó porque dice, ¿cuál es tu motivación o pensamiento positivo para estar de pie cada día? O sea, qué pregunta tan bonita. Y yo diría, ¿cuál no es mi pensamiento bonito para estar de pie? O sea, ¿acaso existe algún motivo por el cual no valga la pena estar de pie? No sé cómo decirlo. Pues todo, o sea, yo pienso en mi familia, en mis amigos y algo que me ayuda también muchísimo es mirar atrás y ver cómo ha cambiado todo. O sea, el hecho de decir, piensa en cómo estabas hace justo un año. ¿Cómo estabas? Estabas triste, estabas frustrada, te pensabas que no ibas a llegar a ningún lado. Sí, quizás algunas cosas iban mejor, como por ejemplo que no estábamos en medio de una pandemia mundial, pero tu paz mental no existía, es que no tenías paz mental, no sabías lo que era. Entonces me ayuda muchísimo mirar al pasado y ver que evolucionamos, que absolutamente todo, todo es una etapa, que esto también quiero hablar. Me habéis preguntado mucho acerca de esto porque siempre lo digo, pero una cosa que a mí me ayuda mucho es pensar que todo son etapas, ¿vale? Y esto es como la economía. No sé si lo sabéis, pero si os gusta la economía, básicamente esto es... Básicamente pues la economía es cíclica. Eso significa que un día, al igual que puede estar aquí arriba, puede estar aquí abajo. Un país puede caer en crisis, pero nunca, nunca, nunca esta crisis va a ser eterna. Algo va a pasar sí o sí para que la economía vuelva a subir. Para mí las emociones son exactamente iguales y la vida y todo, o sea, todo es cíclico. Nunca vas a estar siempre aquí arriba, pero cuando caigas, nunca, nunca vas a estar aquí abajo. Siempre vas a subir, pero al igual que subes, puedes caer. También puedes mantenerte siempre en tu misma línea, ir bajando así. Yo en mi caso es que soy súper intensita, entonces mi vida es así, ¿no? Pero sí, creo que es algo que me ayuda muchísimo el hecho de pensar, estoy aquí ahora mismo, no pasa nada, me lo respeto porque creo que es algo que también como que no hacemos y es que no nos permitimos estar tristes porque de alguna manera necesitamos estar felices. No, o sea, también te mereces estar triste, también tienes derecho a sentirte triste algún día. Entonces sé que hay veces en las cuales estás aquí y el fondo es aquí y dices, necesito tocar fondo para llegar arriba y eso para mí es lo peor, pero pensad esto y todo pasa y todo llega. Esta pregunta también me encanta, es que todas las preguntas me encantan evidentemente porque si no no la hubiese escogido, ¿no? Y dice, ¿cuál es tu misión en la vida? Bueno, ya sabéis que hay personas o hay, existe una ideología que dice pues que todas las personas hemos llegado aquí para hacer algo porque todos tenemos una misión en la vida y yo realmente no sé aún cuál es mi misión en la vida, o sea, de alguna manera creo que como que estoy predestinada a hacer algo, pero no sé qué cosa. O sea, estoy completamente convencida de que estoy predestinada a hacer algo y a ser esta Berta, pero no sé cuál y sí que creo que todo el mundo tiene una misión en la vida. Algunas personas nunca la encuentran y mueren sin hacerlo y a mí lo que me gustaría evidentemente es con el paso del tiempo ir creciendo como persona y al final pues encontrar cuál es mi misión para hacerla, pero yo diría como que mi misión actual y mi propósito en la vida es hacer feliz a los demás e inspirar sobre todo, o sea, no dejar ni de inspirarme ni de inspirar. Y sí, sin lugar a dudas, si me tuviese que quedar con algo me quedaría con esto. ¿Qué es para ti la libertad? Bueno, ¿cómo decirlo? O sea, yo soy sagitario, ¿vale? Si os gusta un poquito este tema de la astrología, que también me lo habéis preguntado, sí, creo en astrología, creo que es lógico después de todo esto, pues sabréis que sagitario es el signo que su propósito en la vida es encontrar la libertad. Y sí, la libertad para mí es como mi tesoro más preciado, el que está por encima de todo es mi paz mental y mi libertad. Y libertad para mí, pues es que sería, no sé, como de ser un ser independiente, o sea, yo cuando lo pienso es como que se me abren tantos universos y decir, soy yo y me da exactamente igual lo que piensen los demás, o sea, yo no voy a hacer daño a nadie, pero yo voy a hacer la mía, no voy a hacer lo que me dé la santa gana. Y libertad para mí es eso, hacer lo que te dé la gana, pensar como te dé la gana y poder expresarlo, en fin, liberal verdirío de alguna manera. ¿Por qué Long Life? Vale, esta pregunta me la habéis hecho muchísimo y a pesar de que lo he explicado muchas veces, no me importa volver a repetirlo. Long Life es un nombre que me puse cuando tenía aproximadamente unos 10 años. ¿Por qué exactamente? No lo sé, siempre he tenido la ideología de que voy a vivir muchos años, no me preguntéis por qué. Entonces yo me quería poner Long Life solamente con una O, ¿vale? Pero el nombre ya estaba cogido, estaba escogiendo un nombre para Instagram, ¿vale? Así que dije, bueno, pues me voy a poner dos O porque era la época en la que estaba de moda añadir más letras de más en las palabras, o sea, letras de más, no más letras de más. Entonces puse Long Life 89 porque en ese momento me flipaba el 89 y de hecho si entráis en mi canal desde el ordenador vais a ver que mi canal de YouTube es youtube.com barra usuario barra Long Life 89. Y de aquí viene Long Life, de la ideología de que voy a vivir muchos años y de las dos O porque Long Life con una O ya estaba cogido. Y ya está. Ah, bueno chicos, y estas son todas las preguntas. He puesto lo de la carrera dos veces, por lo cual son simplemente 15 preguntas. Espero de todo corazón que hayáis disfrutado con este Preguntas y Respuestas. Para mí ha sido súper especial y bonito hablar de todo esto y me gustaría muchísimo que me dejarais vuestra opinión acerca de algún tema que hemos tocado aquí en los comentarios porque, no sé, me gusta escuchar opiniones distintas a las mías. Os mando un besito enorme y nos vemos súper pronto en el próximo vídeo. Adiós.